Musa Galería Musa Galería realmente nace con... en aquel momento nació como un taller. Luego aquí se sumaron alrededor de unos 15 jóvenes donde su idea era aprender la escultura. Contamos con varias áreas. Una lo que es el espacio de la escultura trabajada con Motosierra. Un espacio como Galería Museo, donde se encuentra, digamos, obra pictórica de diferentes artistas. El Museo Religioso, que son obras casi en su mayoría de 100 años. Luego contamos con un espacio donde hay una variedad de piezas, escultura moderna, hay pinturas, y lo que es incluso la área de parte que es mi taller. Luego contamos con una área que es, por ejemplo, una colección fotográfica que recoge más o menos unas 80 fotografías de personajes de aquí del pueblo que se tituló Hacedores del Arte Popular Apastepecano. Se cuenta con un espacio ecológico donde se encuentra una serie de esculturas en madera, en yeso, en cemento, hay una casa del árbol, hay un espacio ahí donde la gente puede estar en una somaca, un surrato. O sea, hay una diversidad de espacios en los que perfectamente la gente viene y puede disfrutar de diferentes... del espacio que más le guste, ¿no? La casa del árbol, que es uno de los atractivos que tanto a niños jóvenes y adultos de repente, pues les gusta y quieren tener la aventura de subir a una altura de más de 11 metros, ¿no? Entonces, son de los atractivos con los que cuenta este espacio y por ende, pues Apastepeque, que es un pueblo rico en historia y cultura. ¿A dónde lo vas a llevar? Nos vamos a ir a la laguna, o la laguna de Apastepeque. Perfecto, vamos a ver qué está. He entendido que ha bajado el nivel de agua ahí, ¿verdad? Sí, ha bajado considerablemente. La laguna antes era un espacio donde el agua salía hasta la orilla de la calle, ahora ya no. Ahora la laguna ha bajado por lo menos unos 10 metros. Bueno, vamos a verla entonces, a ver cómo está. Claro, claro, vamos a la laguna.